Dios les bendiga hermanos y amigos, les habla su hermano Haciel. En esta ocasión estaremos estudiando y aprendiendo el tema guiados por el Espíritu. Su pensamiento central es, los cristianos somos diferentes en nuestra conducta porque nos guía el Espíritu Santo. La base bíblica la encontramos en Gálatas capítulo 5 versículos 16 al 26. Leeremos la palabra de Dios, honrando a Dios Padre, Hijo y a beneficio de nuestra vida. Ya la letra dice, Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley, y manifiestas son las obras de la carne que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías, y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto. Como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Vemos que Pablo plantea con mucha claridad al ser humano que se refleja en las obras de la carne y el fruto del Espíritu. Se genera un conflicto entre la naturaleza carnal y la espiritual. La razón es muy obvia. La carne representa al hombre en su flaqueza, en su oposición a Dios, desagrada y llena de impiedad. El Espíritu de Dios en el ser humano es todo lo opuesto a esto. Cuanto a la Escritura se refiere a la manifestación de la carne, la llama obras, porque son hechos, son actos, los resultados del hombre cuando está sin la gracia de Dios. Es un juego de tesis y antitesis entre el bien y el mal, una lucha entre las obras de la carne y el fruto del Espíritu. El fruto sugiere una unidad, mientras que las obras de la carne originan conflictos y confusión, y el fruto del Espíritu tiende hacia la armonía. Para desarrollar este tema, vemos que Pablo nos aconseja andar en el Espíritu, en el versículo 16, el apóstol Pablo dice a los gálatas que anden en el Espíritu a fin de evitar la satisfacción de los deseos de la carne. Notemos que Pablo nos dice que dejen de practicar las obras de la carne para poder andar en el Espíritu. Nadie puede llegar al Espíritu simplemente dejando de hacer las obras de la carne, esto viene a ser legalismo o religión. La razón es obvia, aunque desgraciadamente muchos invierten en el orden bíblico, cuantos hay que enseñan lo siguiente, deje de tomar, o deja de fumar, deja de pecar, para que pueda ser espiritual. Nadie puede alcanzar la salvación haciendo buenas obras y dejando de hacerlo malo. La explicación es que una persona, una vez que alcanza la salvación, deja de hacerlo malo y empieza a hacer buenas obras. Y esto nos lleva a andar bajo el Espíritu y no bajo la ley. Seguir el camino de la carne tiene como resultado la muerte. Seguir el de Dios, la vida, ya que ocuparse de la carne es muerte, pero ocuparse del Espíritu es vida y paz. Y lo podemos encontrar en Romanos 8.6 También la palabra de Dios nos dice en Galatas 6.8 Y a todo esto surge una pregunta que si la carne se mista con Dios, entonces, ¿cómo puede obtener la victoria sobre ella y vivir una vida que agrade a Dios? La respuesta del apóstol Pablo es la identificación con la muerte de Cristo a fin de que la naturaleza picaminosa muera y constantemente sea conquistada. Cuando el cristiano identifica con la crucifixión de Cristo, la vieja naturaleza, con todas sus prácticas egoístas, es sometida a la muerte y de ahí la vida de Cristo empieza a manifestarse en nosotros. Vemos del versículo 19 al 21, que manifiestas son las obras de la carne. Son obras que quitan la bendición de Dios. Para el apóstol hay una relación muy estrecha entre las obras y la ley, que equivale a lo que el ser humano procura hacer por su propia cuenta, apartado de la gracia de Dios. Pablo diferencia el resultado de la carne y el del espíritu, es decir, que la carne no puede dar fruto, sino solo el espíritu, entendiendo la palabra fruto como la consecuencia positiva de una manera de vivir, que solo se logra cuando existe una relación vital entre el creyente y el espíritu santo. Cuando la naturaleza del ser humano prevalece sin tener relación con el espíritu de Dios, se vive conforme a las obras de la carne. Y vemos que estas obras de la carne ponen obstáculos hacia la entrada al cielo. El apóstol Pablo, al desarrollar el tema de las obras de la carne, enfatiza, quienes la practican no heredarán el reino de Dios. Estas palabras son idénticas a las que encontramos en 1 Corintios 6, 10, donde el apóstol Pablo afirma que ciertas personas, por cuyos pecados, no heredarán el reino de Dios. Cuando el Señor pronunció sus bienaventuranzas en el sermón del monte, indicó cuáles son las características de aquellos de quienes es el reino de Dios. Y estas características son muy distintas a las obras de la carne. Lo encontramos en Mateo capítulo 5, versículo 1 al 12. Este no es un lenguaje exclusivo del Nuevo Testamento, ya que en el Antiguo Testamento encontramos la afirmación de que solamente los justos heredarán la tierra. Y lo vemos en Isaías capítulo 60, versículo 21. Mucho habla la Biblia acerca de llenar ciertos requisitos a fin de poder entrar a la vida eterna y estar presentes en el reino de nuestro Señor. En Mateo 7, 21, la palabra de Dios nos dice, No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. De esta manera entramos en la parte donde dice, El fruto del Espíritu debe cultivarse. Y para esto debemos crucificar la carne con sus pasiones. Crucificar la carne se entiende como tener dominio absoluto sobre las pasiones de este mundo. Pablo usa la palabra fruto en singular, para presentar todas las experiencias y elementos del carácter como una unidad, siendo el resultado de vivir por o en el Espíritu. Algunos han descrito el fruto del Espíritu como un diamante que tiene nueve lados, o como una fruta que tiene nueve porciones, No son nueve diamantes ni nueve frutas, mientras que cuando el apóstol habla de los dones del Espíritu como diferentes manifestaciones, de tal manera que el creyente pueda tener uno sin los demás. No así cuando habla del fruto del Espíritu. Nadie puede tener uno sin tener los demás. Nadie puede decir, yo tengo amor, pero no tengo paz. El Espíritu me concebió mucha bondad, pero carezco de dominio propio. El fruto del Espíritu es algo integral. Y para vivir conforme al Espíritu, se debe tener claridad sobre lo que significa cada uno de los elementos que integran el fruto del Espíritu. Amor. Una definición de este amor es la capacidad, el poder y la determinación de amar a la gente que no queremos, en el espíritu, en el corazón, que nunca procura ninguna cosa que no sea el bien de sus semejantes. Gozo. Nótese que Pablo no habla de felicidad, sino de gozo. Y la razón es que la felicidad está condicionada a las circunstancias, mientras que el gozo es a pesar de las circunstancias. Paz. Palabra que tiene las siguientes connotaciones. Armonía. Seguridad. Prosperidad. Felicidad. Paz es el estado tranquilo de un alma segura, de su salvación a través de Cristo, sin temer nada y contenta con su suerte, cualquiera que sea. Paciencia. Significa ser tolerante, clemente, indulgente, resistir con paciencia el mal y con lentitud para vengar injurias. Benignidad. Esta palabra significa ser bueno de carácter o disposición. Es la disposición de estar siempre contento. Bondad. Fidelidad. Significa no solo el estado de ser bueno por dentro, sino también el impulso moral que conduce a la acción bondadosa. Fidelidad. Esta palabra también significa fe. Pero en este contexto significa fidelidad. La persona llena del Espíritu Santo es fiel a Dios, fiel a su cónyuge, fiel a su iglesia, fiel a su palabra. Mansedumbre. Esta palabra significa gentileza, afabilidad, amistad dulce y benévola. Y por último, dominio propio. Esta palabra significa continencia, la virtud de uno que domina sus deseos y pasiones, especialmente apetitos sexuales. El dilema de toda persona es la lucha entre el bien y el mal. En estas circunstancias debe optar por uno u otro. Este dilema no se puede enfrentar solo con los recursos humanos. Se debe buscar la ayuda del Señor para vencer el mal. La palabra carne no debe limitarse solo a los apetitos sexuales como algunos creen. Cuando Pablo habla de la carne, se refiere al todo del ser humano, cuando no ha sido regenerado por el Espíritu de Dios. Lo opuesto a vivir en la carne es vivir en el Espíritu. Y cuando se anda en el Espíritu, el problema de la carne se resuelve. Mientras que la carne se manifiesta por medio de obras, el Espíritu lo hace por medio del fruto. La persona que vive en la carne a veces es controlada por la sensualidad, a veces por la idolatría, a veces por la ira, etc. Son diferentes fuerzas que lo halan desde diferentes ángulos, haciendo de la persona una víctima sin esperanza de liberación. En cambio, el Espíritu, en lugar de fragmentar a la persona, le da armonía, unidad y congruencia de tal manera que puede vivir sin que la conciencia le redargulla y haciendo lo que sabe que es bueno. Quien desea estar en armonía consigo mismo, necesita abrir la puerta de su corazón al Espíritu para que lo dirija. Y de esta manera, llegamos a la conclusión de este tema, esperando que sea de gran bendición para tu vida, tú que lo estás escuchando. Te damos gracias, Señor, porque nos has permitido, Señor, estar aquí aprendiendo y estudiando un día más tu palabra, Señor, y poder aprender cada vez más sobre el Espíritu Santo, Señor, que está con nosotros todos los días, Señor, para ayudarnos y para seguir adelante en nuestra vida, Padre. Te damos gracias, Señor, y te pedimos que tú seas nuestra ayuda, nuestra fortaleza, Señor, y tú sigas, Señor, guiando nuestras vidas, nuestros pasos, Padre amado, y que seas tú, Señor, hablándonos conforme a tu palabra, Señor, en todo tiempo. Te damos gracias, mi Dios amado, por permitirnos, Señor, poder traer esta palabra, Señor, y que todo aquel que lo escucha, oh Dios mío, en esta hora, sea de grande bendición para su vida. Te lo pedimos todo, Padre bueno, Padre amado. Amén.